Tobi, ¿qué dale con este? Tobi, con este No, este El que tenés en el banco Uno que está doblado, ese No hacen like al vencer de junio Correte, correte Tobi 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 Oye Uya, uya, uya Preparando Preparando el disparo Me parece que se vino un gran metro ahorita Es el último año Ahí va Tobi, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tobi Uy, pará, tirá, tirá Eso, tirá Es el de USA del año pasado No, qué era Tira, tira algo fuerte Bueno, voy Le vas a comer tija ahora ¡Suscríbete!